El oxígeno es transportado en dos formas, en combinación química con la hemoglobina y disuelto. La hemoglobina en los glóbulos rojos actúa como vehículo para el oxígeno, capta oxígeno en los capilares pulmonares y lo libera en los capilares de los tejidos. Al tiempo que el oxígeno penetra en los glóbulos rojos o sale de éstos, se disuelve en el plasma. La forma disuelta del oxígeno es la que abandona los capilares, atraviesa las membranas de las células y participa en su metabolismo. Oxígeno disuelto La presión parcial de oxígeno representa el nivel de oxígeno disuelto en el plasma. El volumen de gas que puede disolverse en un líquido depende de la solubilidad del gas y de su presión. La solubilidad del oxígeno en el plasma es constante y muy baja. Por cada 1 milímetro de mercurio de presión parcial de oxígeno presente en los alveolos, se disuelven 0,003 ml de oxígeno en 100 ml de plasma. Esto significa que a una presión parcial de oxígeno alveolar normal de 100 milímetros de mercurio, la sangre transporta solo 0,3 ml de oxígeno disuelto en cada 100 ml de plasma. Esta cantidad, abre paréntesis, aproximadamente 1%, cierra paréntesis, es muy baja en comparación con la que puede ser transportada en un volumen igual de sangre cuando el oxígeno está unido a la hemoglobina. Aunque el volumen de oxígeno transportado en el plasma en condiciones normales es bajo, puede convertirse en una forma de transporte vital en la intoxicación por monóxido de carbono. Cuando la mayoría de los lugares de la hemoglobina están ocupados por monóxido de carbono y no se hallan disponibles para el transporte de oxígeno. El empleo de la cámara hiperbárica, en la cual puede administrarse oxígeno al 100% a presiones atmosféricas elevadas, aumenta la cantidad de oxígeno que puede ser transportado en forma disuelta.